La siguiente noticia es que Sánchez barajó la dimisión, pero su núcleo duro le pidió tiempo y le ruega que aguante. Señor, muy rápido con este tema, ¿usted cree que Sánchez barajó la dimisión y su núcleo duro le dijo que aguantara? Porque según hay informaciones es que lo que hizo Sánchez lo hizo por su cuenta, sin contar con nadie absolutamente. Bueno, este hombre habla con pocas personas, pero habla habitualmente. El otro día tuvo una reunión de núcleo duro donde está la Marisú Montero, Félix Ponzoña Bolaños y Óscar Tonto López. Entonces esos tres estaban por allí y él estas cosas las consulta. El poder es muy duro y en solitario es insoportable. Entonces él necesita feedback, aunque le digan sí buana, pero necesita hacer eso. Entonces seguramente él sí está barajando marcharse, porque no se juega. O sea, si tú tienes una bomba en las manos, dices, no, pero esto es porque realmente yo no quiero que estalle. Pues en un momento dado te estalla, porque estás jugando con una bomba. Y la bomba es, estoy contemplando la posibilidad de irme. Váyase, este país va a seguir funcionando. Una de las muchas cosas que hace unos años que había mucha inestabilidad política en Italia, ahora parece que con la primera ministra Meloni no, pero había un gobierno cada ocho meses. Bueno, cada vez que había un impasse de renovación del gobierno de la administración italiana, que es bastante más centralizada que la española, el país ganaba riqueza. Disminuía el desempleo, subía la bolsa. Porque no estaban los burócratas entorpeciendo la marcha del país. Gracias. 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 Gracias.